Che, miren esto. Direv acaba de hacer una nueva actualización en la cual acá vemos que dice Rebalance, Talent Machine acaba de por decirlo así nerfear las máquinas nuevas, esta que me agregó para agregar los talentos y esas cosas que se encuentran en Destiny. Vos venís a esta máquina y en esta máquina podés por decirlo así, subirle los talentos a personajes que tengan malos talentos por ejemplo a este que tiene uno, lo podés subir con frutas. Le podés subir los talentos y mejorarlo un poco al personaje, viste. Bueno, acá cuesta uno, que es lo que costaba inicialmente si vi en el video de la actualización que recién lo había subido, costaba uno en todos los personajes. Bueno, a Direv se le ocurrió una buena idea hacer que si el personaje es Shiny cueste el doble por ejemplo este cuesta dos en vez de uno. Si el personaje es crafteable cuesta cuatro ahí pueden ver que cuesta cuatro si el personaje es crafteable Shiny, ahora vamos a buscarlo, uno crafteable Shiny que tengo por acá este de acá cuesta seis si el personaje es divino cuesta dependiendo del rango, por ejemplo si es un Madara creo que cuesta uno si es un Madara Shiny cuesta dos si es un Mewtwo, que es el caso que tengo yo que es este de acá en Hiren Alien este creo que cuesta uno si no es Shiny y si es Shiny cuesta creo que dos o tres vamos a superar que cuesta dos en el caso de que cueste dos vos tenés tu divino ¿no? vamos a suponer que mi divino justamente es de antes de la actualización entonces tiene todo en cero bueno, vamos a suponer que no sé este de acá es mi divino bueno, yo si quiero mejorar a mi divino que vino así porque es de antes de la actualización yo voy a darle acá cinco veces me va a costar diez frutas divinas en mejorar esto bueno yo por lo general lo que quiero hacer con estos personajes divinos es mejorarlo al diez en estos tres el de abajo no suele importar mucho porque es la velocidad de movimiento bueno ¿qué pasa con esto? que esto en realidad costaría treinta porque mi divino Shiny ¿qué pasa con la gente que tiene divino Shiny que por lo general son la mayoría de gente pro entre muchas comillas que tiene mucho daño la gente que tiene divino Shiny tiene un gran problema ahora mismo porque creo que el aire uno calculó que treinta frutas divinas es una exageración increíble porque para empezar tenés que tener la suerte de que el divino te haya tocado en versión Shiny y luego de eso treinta frutas divinas es un montón yo llevo ahora mismo en directo para que lo puedan ver llevo lo que vendría a ser veinte horas de directo estoy haciendo un veinticuatro horas recolectando frutas justamente para cuando saque este sábado el divino mejorarlo eso es lo que pensaba yo ahora con esta update se me dio vuelta la tortilla porque yo en toda la actualización he farmeado cuatro frutas divinas también tengo un par más pero bueno tengo en realidad cuatro porque justo salió terrible lluvia meteritos ¿y qué pasa? que tengo tres por decirlo así bueno imaginate que yo quiero conseguir treinta bueno suponiendo que todos los días fueron malos como este tengo tres por treinta que son veinte horas jugando por día por treinta que es por decirlo así la mayoría de días que tiene cada mes son noventa frutas conseguí noventa frutas en un mes jugando veinte horas por día suponiendo que no juego otro juego y que no duermo por cierto voy a buscar ese meteoro que es importante bueno ahí reclamé esto me dio fruta divina no bueno seguimos imaginate que yo conseguí noventa frutas perfecto pude conseguir tres personajes divinos con las etats al máximo pero tengo que jugar veinte horas por día no tiene sentido es un montón de tiempo eso entonces suponiendo que no jugás tanto tiempo tipo veinte horas por día vamos a dividir el veinte por tres veinte dividido tres son seis horas por día suponiendo que vos jugás seis horas por día te tardarías el triple en conseguir eso entonces te tardarías tres meses en mejorar tres divinos tres meses y el divino seguramente ya quede malo porque van a salir divinos nuevos entonces no te rinde hacer eso son tres meses de juego que estás gastando para tres divinos no te rinde igual yo tengo uno solo tipo lo estoy poniendo en el caso de alguien más pro pero bueno que pasa a vos también tenés la posibilidad de convertir las frutas estas de acá en divinas bueno si querés treinta frutas divinas necesitas trescientas frutas secretas si querés trescientas frutas secretas necesitas tres mil frutas míticas si querés tres mil de estas necesitas treinta mil legendarias y si querés treinta mil de estas necesitas trescientas mil básicas no tiene sentido que yo consiga eso en menos de dos meses o tres meses es imposible prácticamente es muy complicado me tardaría jugando creo que ocho horas por día me tardaría un mes entero en conseguir mi divino al máximo es un montón es un montón de tiempo no sé si Airev lo calculó así pero la verdad que para mí está horrible y lo tiene que cambiar espero por favor que haya mejorado los meteoritos y esas cosas porque recién hubo una lluvia hermosa supongo que será porque hubo un mini cambio pero a menos que ponga una lluvia cada dos horas o que haya mejorado los meteoritos para mí esto es una burrada para la gente que tiene divinos si vos tenés por ejemplo un crafteable y soft free to play y jugás en un servidor público seguramente también te habrá perjudicado bastante porque te va a costar seis frutas tu crafteable shiny te va a costar un montón subir las estadísticas porque recordemos que esto es para la gente que tiene los personajes desde antes de la actualización o sea que los tenés todos en estadística base que son cinco puntos no sé para mí la idea que acá se pasó déjenme ahí su opinión por los comentarios para mí se repasó con esto y debería cambiarlo urgentemente porque no tiene sentido por ejemplo hay una chica en el JELF por ejemplo que está en el chat que tiene creo que cuatro divinos por ahí lo había dicho ella no se va a tardar menos de seis meses en tener esos divinos al máximo seis meses no sé pero cuatro como mínimo se va a tardar en tener esos divinos al máximo no sé para mí es un montón a menos que use un hack de estos de auto meteoritos pero lo dudo bastante así que está complicado está complicado este cambio para mí es de los peores que ha hecho y bueno quiero saber su opinión y me gustaría que esto sea cambiado por favor no no ¡Gracias!